Ser y tiempo por Martin Heidegger 84 Primera parte La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser Segunda sección Dasein y temporalidad Capítulo cuarto Temporidad y cotidianidad Párrafo 70 La temporalidad en la espacialidad que es propia del Dasein Aunque la expresión temporalidad no significa eso que entendemos por tiempo al hablar de espacio y tiempo podría parecer sin embargo que también la espacialidad es una determinación fundamental del Dasein paralela a la temporalidad Por consiguiente, con la espacialidad del Dasein el análisis existencial temporio parecería haber llegado a un límite de tal manera que el ente que llamamos Dasein debería ser considerado no sólo como temporio sino también paralelamente como espacial ¿Habrá llegado el análisis existencial temporio del Dasein a un punto en que debería detenerse en virtud del fenómeno que hemos conocido como la espacialidad que es propia del Dasein y que hemos mostrado como constitutiva del estar en el mundo? No parece necesario puntualizar una vez más que cuando en el curso de la interpretación existencial hablamos de la determinación espacio-temporia del Dasein esto no significa un estar ahí del Dasein en el espacio y en el tiempo La temporalidad es el sentido de ser del cuidado La constitución del Dasein y sus maneras de ser sólo son ontológicamente posibles sobre la base de la temporidad prescindiendo del hecho de si este ente se presenta o no en el tiempo Pero entonces, también la espacialidad específica del Dasein deberá fundarse en la temporidad Por otra parte, la demostración de que esta espacialidad sólo es existencialmente posible por medio de la temporidad no puede tener como finalidad la deducción del espacio a partir del tiempo es decir, su disolución en puro tiempo Si la espacialidad del Dasein es abarcada por la temporidad en el sentido en que queda existencialmente fundada por ella esta relación entre espacio y tiempo que deberá aclararse más adelante es asimismo diferente de la primacía del tiempo sobre el espacio en el pensamiento de Kant Que las representaciones empíricas de lo que está ahí en el espacio transcurran en el tiempo en cuanto a sucesos psíquicos y que de este modo lo físico también se presente inmediatamente en el tiempo no es en absoluto una interpretación ontológico existencial del espacio como forma de la intuición sino la constatación óntica de que el ente que está psíquicamente ahí transcurre en el tiempo Es necesario preguntar de un modo analítico existencial por las condiciones temporeras de posibilidad de la espacialidad que es propia del Dasein la cual funda, por su parte, el descubrimiento del espacio intramundano Pero antes, debemos recordar la manera como el Dasein es espacial El Dasein sólo podrá ser espacial en cuanto cuidado es decir, en cuanto existir fáctico cadente Negativamente, esto significa que el Dasein jamás está ahí en el espacio ni tan siquiera de un modo inmediato El Dasein no ocupa una parte del espacio a la manera de una cosa real o de un útil de tal suerte que sus límites, en relación con el espacio que lo rodea sólo ofrecen una determinación espacial del espacio mismo El Dasein ocupa espacio en el sentido de que toma posesión de él De ningún modo está solamente presente en el trozo de espacio que ocupa su cuerpo Existiendo, ya ha dispuesto y ordenado siempre un espacio donde moverse Cada vez determina su sitio propio volviendo desde el espacio ordenado hacia el lugar que ha reservado para sí Para poder decir que el Dasein está ahí, en un punto en el espacio tendríamos que empezar por concebirlo de un modo ontológicamente inadecuado La diferencia entre la espacialidad de una cosa extensa y la del Dasein no consiste tampoco en el hecho de que el Dasein tenga conocimiento del espacio Porque la toma de posesión del espacio no se identifica con una representación de lo espacial sino que, por el contrario, esta última presupone aquella La espacialidad del Dasein tampoco se debe interpretar como una imperfección inherente a la existencia en virtud de la fatal conexión del espíritu con el cuerpo Por el contrario, el Dasein puede tener una espacialidad esencialmente imposible para una cosa extensa, por el hecho de que es espiritual y sólo por eso y sólo por ello La instalación del Dasein en el espacio está constituida por la direccionalidad y la desalejación ¿Cómo es esto existencialmente posible en base a la temporalidad del Dasein? La función fundante de la temporalidad para la espacialidad del Dasein deberá indicarse brevemente sólo en la medida en que es necesario para la consideración posterior del sentido ontológico del acoplamiento de espacio y tiempo A la instalación del Dasein en el espacio le pertenece el descubrimiento direccional de eso que llamamos una zona Con esta expresión nos referimos, en primer lugar, al ámbito de la posible pertenencia del útil localizable y a la mano dentro del mundo circundante En todo encuentro, manejo, cambio de lugar o remoción de un útil ya está descubierta una zona El estar en el mundo ocupándose de él está orientado y se orienta en una cierta dirección La pertenencia a una zona dice relación esencial con la condición respectiva Ella siempre se determina fácticamente a partir del contexto respeccional del útil que es objeto de ocupación Las relaciones de respectividad sólo son comprensibles dentro del horizonte de un mundo previamente abierto Su carácter de horizonte posibilita también el horizonte específico del adonde de la pertenencia zonal El descubrimiento de una zona, orientado en una cierta dirección se funda en un estar a la espera estáticamente retinente del posible allá o acá El instalarse en el espacio, en cuanto a estar a la espera de una zona estando orientado en una cierta dirección es originariamente un acercamiento desalejación de lo a la mano y de lo que está ahí Desde la zona previamente descubierta el ocuparse retorna desalejando a lo inmediato El acercamiento, al igual que la apreciación y mensuración de distancias dentro de lo que está ahí en el mundo desalejadamente se fundan en una presentación que pertenece a la unidad de la temporalidad en la que también es posible una direccionalidad Dado que el Dasein, en cuanto a temporalidad es estático horizontal en su sed puede tomar fáctica y constantemente posesión de un espacio ordenado En relación a este espacio, del que se ha tomado posesión estáticamente el aquí de la correspondiente posición o situación fáctica no significa jamás un punto en el espacio sino el ámbito de movimiento abierto en direccionalidad y desalejación del dominio del todo de útiles que es objeto inmediato de ocupación En el acercamiento que hace posible el modo del manejo y ocupación que se absorbe en la cosa se manifiesta esa estructura esencial del cuidado que es la caída Su constitución temporio-existencial se caracteriza por el hecho de que en la caída y por ende también en el acercamiento que se funda en la presentación el olvido que está a la espera salta detrás del presente En la aproximante presentación de algo desde su ahí la presentación se pierde en sí misma olvidando el allí Esa es la razón de que cuando la observación del ente intramundano parte de una presentación de este tipo surge la apariencia de que lo primero que hay es tan solo una cosa que está presente ciertamente aquí pero indeterminantemente en un espacio cualquiera Tan solo en base a la temporalidad estático-horizontal es posible la erupción del Dasein en el espacio El mundo no está allí en el espacio pero este solo puede ser descubierto dentro de un mundo La temporalidad estática de la espacialidad que es propia del Dasein permite precisamente comprender la independencia del espacio respecto del tiempo pero también a la inversa la dependencia del Dasein respecto del espacio dependencia que se manifiesta en el conocido fenómeno de que la autointerpretación del Dasein y el repertorio de significados del lenguaje en general está ampliamente dominado por representaciones espaciales Esta primacia de lo espacial en la articulación de las significaciones y conceptos no tiene su fundamento en una específica poderosidad del espacio sino en el modo de ser del Dasein No hay oposición Ambas cosas van juntas Por ser esencialmente cadente la temporalidad se pierde en la presentación y no solo se comprende circunspectivamente a partir de los entes a la mano que son objeto de ocupación sino que toma de aquello que la presentación encuentra constantemente presente en estos entes es decir, de las relaciones espaciales los hilos conductores para la articulación de lo comprendido e interpretable en el comprender en general ¡Gracias! 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 ¡Gracias!